Estamos aquí en un nuevo video porque En el video anterior que iba a pelear con mi costal que está allá Acabo de pegarle unos golpes Al menos un golpe así Pero bueno Aquí están mis guantes de boxe Así que nos vemos cuando está allá Ok Ya estamos acá Los guantes No, 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 me lo puse al revés Ok A ver ¿Está con zoom la cámara? No Ok Vamos a ver si se ve completamente Sí Ay que susto Qué buena Qué buen susto tío Esto parece Esto parece Dios Qué susto Sentí que la cámara se iba a caer Digo la tablet se iba a caer Así que Bueno no No Ah 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 Escoba Vale a ser de aquí Escoba Ok, 3, 2, 1 Ready Voy Este es el espíritu Mortal Kombat Es que dirán, ¿por qué tiramiento está todo? Si el costal es para niños Bueno, bueno, si es para niños el costal Pero no está bien duro para hacer para niños Ay, me está dando dolor de cabeza Ah, tengo, ah, no manches Ah, tengo un cal, tengo un dolor de cabeza Así que, tengo un dolor de cabeza Así que voy a parar el video ¿En serio estaba volteando para otro lado? No me lo puedo creer, tío Ok, nos vamos a poner acá, así Para que creo que ahí sí se va a poder ver Ok Voy a parar el video hasta que ya me siente bien Bye Ok Ya me siento un poco mejor Ya pasaron como... Dos minutos más o menos O un minuto Eh... Eh... Ah Ah Bien Ready No, 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 primero Primero Ready Fight Demi 11% de vida Eh, costal... 98% de vida ¡Ataque especial! 87% de vida ¡Costal! Oh no, 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 no es un ataque especial ¡Ataque especial! Ok, ok, 78% de vida, yo, yo, 78% de vida yo. ¡Oh! Ataque especial recargado, ataque especial recargado. ¡Ataque especial! Ok, ya, 63% de vida. Ok, ok, ya se recargaron el ataque especial. ¡49 de vida! ¡Ataque especial! ¡Ataque especial! ¡Ataque especial! ¡Ataque especial! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Vaite, chico de vida! ¡Ok! ¡Ok! ¡Aa! ¡Tres, dos, uno! ¡Au! ¡Au! Ok, tengo... Tengo... ¡Decinueve de vida, amigos! ¡Y él tiene ya como 59! ¡Aa! Ok, ella tiene 39 ¡Ciace vida! ¡Vamos, viva! ¡Ciace vida! ¡Dos de vida! ¡Vitory! ¡Finish! ¡Vaya de la fin y sin porque no... ¡No hay que pasar! ¡Todo mi caro de arlo aquí no ha tomado agua porque yo no! ¡Pfff! 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 Pfff! Pfff! ¡Pfff! Pfff! ¡Pf! ¡Pfff! 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 ¡Me has ganado pero esta vez no! ¡Aaah! ¡Ouuh! ¡Aah! ¡Ey! ¡Ouuh! FETALITY ¡Ouuh! ¡Ouuh! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fatality! ¡Hora! ¡Sienes... ¡Dum! ¡Fatality! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece? ¿Saben que ya me cansé de esa vista? Vista avanzada Vista avanzada Segunda vez que casi se me cae la cámara ¿Ok? ¿Sabes qué? Me cansaste Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale No pierdas el tino Ok ¡Oh, yeah! Ok, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Ataque especial! ¡Venish! 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 Ok, ok Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó, pueden darle like y suscribirse. Bye, bye. Denle like para que Demian se recupere. Sí, denle like. Denle like. Meow. Denle like. Denle like. Denle like. Da 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 da.